Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy voy a mostrarles estos bordes de corte flexibles que tengo en mi cocina. Ellos vienen en un pack de 10 y son súper lento y fácil de manejar. Me encanta que no necesitan mucho espacio y puedo usarlo para diferentes cosas, como corte de carne y vegetales, sin preocuparse de mezclar las flores. Es gratis BPA, así que es un plus para la seguridad. Y también no sepan, que es genial cuando estás comprando, especialmente en los días difíciles de cocinar. No he tenido la oportunidad de usarlo todavía, pero solo de los manejar, parece que son muy buena calidad. Si estás buscando bordes extra que son flexibles y fáciles para almacenar, esto parece que es una opción sólida. Gracias por ver el video y te vemos en la próxima vez.